He intentado a mi manera una y otra vez Pero cuando lo hago todo me sale al revés He tenido mil tropiezos por mi sensatez Pero ya me cansé, por eso esta vez Lo haré a tu manera, como tú quieras Lo que requieras, por eso esta vez Lo haré a tu manera, como tú quieras Si lo pidieras, te entrego todo Te entrego todo Quiero que guíes mi vida, aunque el camino es incierto No sé lo que se avecina, posiblemente un desierto Sabes que tengo mis planes, yo sé que tienes los tuyos Pero para que yo gane, tengo que morir a mi orgullo Y no veo lo que ves, pero lo que ves, sé que es lo que es No te cuestionaré, y seguro estaré Que te confiaré, me someteré Me rindo ante tus pies y lo haré a tu manera Como tú quieras, si lo pidieras Te entrego todo No quiero interferir con tu planto No te equivocas, esta vez lo que diseñaste Las cosas serán, cuando tú lo digas Haré como lo calculaste No dejes que ponga mi mano Te pido que pongas la tuya Sé que muchas veces me afano Pero dejaré que tú fluyas A tu manera Como tú quieras Lo que requieres Lo haré a tu manera Como tú quieras Si es lo que quieras Te entrego todo Lo haré a tu manera Como tú quieras Lo haré a tu manera Lo que requieras Si lo pidieras Te entrego todo Lo haré a tu manera 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 Lo haré a tu manera